Como ves, ya no me da miedo saber de ti Te agradezco muchas cosas Seriedad, porque lo primero que pensaste Me extraña, no señor, creo mal interpretaste Quiero agradecer por mi felicidad Porque aunque no lo creas, todo te lo debo a ti No te extrañes, pero sí Tienes tú mucho que ver Y si no hubieras gritado cuando te enojabas conmigo Y si no hubieras mentido, no estaría feliz Porque aún estuviera contigo Y si no fuera tan viviente, el sarcasmo sea mi persona Hoy el amor de mi vida no estaría aquí Y no me amaría con mis cicatrices y con mis defectos Gracias por eso Eres el claro ejemplo de lo que no quiero Para mi futuro, tenlo por seguro Y si no hubieras gritado cuando te enojabas conmigo Y si no hubieras mentido, no estaría feliz Porque aún estuviera contigo Y si no fuera tan viviente, el sarcasmo sea mi persona Hoy el amor de mi vida no estaría aquí Y no me amaría con mis cicatrices y con mis defectos Gracias por eso Que eres el claro ejemplo de lo que no quiero Para mi futuro, tenlo por seguro